Alfredo García, DJ Y seguimos bailando por toda la República Mexicana Ya se ve mi amor allá por el horizonte Cruzando el río por la ribera viene cantando Y en esa canción sus ojos se ven brillando Se ven brillando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada Y así suena Ya se ve mi amor allá por el horizonte Cruzando el río por la ribera viene cantando Y en esa canción sus ojos se ven brillando Se ven brillando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la cargaba, cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la cargaba, cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada Oye, 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 oye Dieciocho años Llevando la música para todos ustedes Y ahora Presenta su producción número veintinueve El campeón de los teclados Carlos el Junior EBB Producciones Sabrosa, sabrosa Estás escuchando Al DJ que te hace bailar Alfredo García DJ Vamos bailando y vamos gozando Con Marcos el Junior ¡Opa! 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 San Espoto Sim Me despido y me voy para el cuarto de Acapulco Pronto volveré Pronto volveré para que otra vez estemos tan juntos San Espoto Sim De ti me despido y me voy para el puerto de Acapulco Pronto volveré Pronto volveré para que otra vez estemos tan juntos Primero Dios Ay, tiene que ser Que se me conceda, se me conceda otra vez volver Primero Dios Ay, tiene que ser Que se me conceda, se me conceda otra vez volver Y con esta descarga de sabor nos vamos bailando Por todo el estado de Veracruz La Listoia, Piedras Negras Los Amalopan Estrellavicense Y Ciudad de Inglaterra Paco Cariño Oye, oye, oye Incontenible la máquina Primero Dios Ay, tiene que ser Que se me conceda, se me conceda otra vez volver Primero Dios Ay, tiene que ser Que se me conceda, se me conceda otra vez volver Que se me conceda, se me conceda otra vez volver Que se me conceda, se me conceda otra vez volver Que se me conceda Ay, 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 ay Y póngale sabor maestro A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo, te aceptaré Ella te ha soñado mi corazón Y por las noches yo te esperaba Porque has tardado mi voz y amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, 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 María Elena María, María, linda morena María, 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 María Elena María, María, linda morena Búscame en YouTube Como Alfredo García DJ Búscame en YouTube Búscame en YouTube Y usted se me concedió Búscame en YouTube Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos, linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas Yo ya deseaba entrarte en mi amor Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María, linda morena 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 Y como siempre el estilo y el sabor ¡Sí! MMM Producciones ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! Los chavos de por mi patio se contagian Y gozan con una frase muy popular Las chicas de pantalones muy entollados Resultan las preferidas de cotorrear No importa si es monumento, bonita o fea ¡Ay, doña Leonor! ¡Ay, doña Leonor! Gritan al pasar ¡Caramba, doña Leonor! ¡Cómo se le nota! ¡Caramba, doña Leonor! ¡Se le mira todo! ¡Caramba, doña Leonor! ¡Cómo se le nota! ¡Caramba, doña Leonor! ¡Ay, doña Leonor! Alfredo García DJ Algunas mejor prefieren usar vestido Ustedes mejor conocen la explicación Algunas se van de compras con su marido Las otras no hallan la puerta de salvación No importa si es una rubia, morena o blanca ¡Ay, doña Leonor! ¡Ay, doña Leonor! Gritan al pasar ¡Caramba, doña Leonor! ¡Cómo se le nota! ¡Caramba, doña Leonor! ¡Se le mira todo! ¡Caramba, doña Leonor! ¡Cómo se le nota! ¡Caramba, doña Leonor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nuevamente! La diferencia está en el sabor ¡Fuero, fuero, fuero! Y esto se baila Allá por Falco, Veracruz El Hido Tempal Tantuyuca Osuluama Naranjos Hijo de la Sierra de Tontepay ¡Sí, señor! ¡Caramba, doña Leonor! ¡Cómo se le nota! ¡Caramba, doña Leonor! ¡Se le mira todo! ¡Caramba, doña Leonor! ¡Cómo se le nota! ¡Caramba, doña Leonor! ¡Se le mira todo! ¡Caramba, doña Leonor! ¡Cómo se le nota! ¡Y seguimos bailando! ¡Con el campeón de los teclados! ¡Caramba, doña Leonor! ¡Coshe Chulmio! ¡Al ritmo de Popurri! ¡Popurri Guastelco! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Qué bien suena! ¡La flor de campo! ¡Alefredo García! ¡Y seguimos bailando! ¡La cumbia del muerto! ¡Puro campeón! ¡Puro campeón! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Abrazo! ¡Sí, sí, sí! Báilele, báilele, báilele Y ahora viene Xochitl Pichagua Para todos los conocedores de la buena música Y por toda la huasteca Y el saludo se va Para todos nuestros amigos de Veracruz Hidalgo, San Luis Potosí Y Tabarulipas ¡Oye! 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 ¡Sabor! 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 Y agradeciéndoles su preferencia La producción Número 29 MD Producciones Y recordando la época de oro El señor Tommy Ramírez Y de parte del maestro del sabor ¡Marco Jr. ¡Marco Jr.! 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 Allá por el estado de México! ¡Marco Jr. ¡Marco Jr. ¡Marco! ¡Marco Jr. ¡Marco Jr. ¡Marco Jr. ¡Marco Jr. ¡Marco Jr. ¡Marco Jr. minimal! ¡Marco Jr. ¡Marco Jr. Marco Jr. ¡Marco Jr. ¡Marco Jr. Estaba ahí, estaba ahí, sentadita muy solita como si algo la martirizara, tal vez sufría una pena o nada de aquel amor que ella recordaba. Y su corazón, y su corazón día con día sufría tanto que la destrozaba y sus ojos verdes mal ya no derramaban llanto. Su figura escultural, ya se estaba demacrando y sus ojos verdes mal ya no derramaban llanto. Su figura escultural, ya se estaba demacrando. Y lloraba. Y lloraba a la pobrecita. No, no, no. Hoy te canto a ti, linda mujer, porque sufres tanto este padecer. Si tú me quisieras, podría ser el de mí absoluto de tu querer. Hoy te canto a ti, linda mujer, porque sufres tanto este padecer. Si tú me quisieras, podría ser el de mí absoluto de tu querer. Estás escuchando al DJ que te hace bailar, Alfredo García. El DJ bailando. De Marcos Jr. De Marcos Jr. Allá por Mérida, Yucatán, saludos. La familia de Cancún, Quintana Roo. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!